Hola a todos y todas, muchas gracias por estar con nosotros hoy día en este seminario que tiene como objetivo tener una conversación con grandes panelistas y una reflexión sobre los desafíos y oportunidades que vive la democracia en Chile pensando en el proceso constituyente que estamos viviendo y que estamos realizando hoy en conmemoración de los 20 años de la Carta Interamericana para la Democracia que fue aprobada por aclamación el 11 de septiembre del 2001 mientras estaban cayendo las torres gemelas y donde también como vimos en los días recientes se conmemora una fecha que tiene bastante relación con el quiebre democrático en nuestro país así que para empezar esta conversación los voy a dejar con Gabriela Valenzuela que es periodista de Radio Pauta quien además va a moderar este excelente panel ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por acompañarnos son las 18 horas con 32 minutos y le damos las gracias que hoy día están, ya decía María, con nosotros saludamos a Claudio Alvarado, director ejecutivo del IES abogado y magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica de Chile también a Lucía Dahmer, socióloga, doctora en Ciencia Política en la Universidad de Leiden, Holanda, académica de Lusat y directora de Espacio Público a Juan Pablo Luna, profesor titular de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica doctora en Ciencia Política por la Universidad de Carolina del Norte y también actualmente es parte del proyecto Plataforma Telar y Carolina Toa es entidad política, académica, política del Partido por la Democracia ha sido diputada, ministra de la Secretaría General de Gobierno y alcaldesa de la Comuna de Santiago muchos temas para abordar así que yo los invito de inmediato, María para que cada uno haga su presentación respecto a este tema tan interesante que hoy día nos convoca Sí, así es, vamos a partir, vamos a hacerlo por orden alfabético para tener un criterio muy objetivo y transparente de exposición así que Claudio Alvarado, comenzamos contigo para tener una reflexión sobre cuáles son los desafíos y las oportunidades que enfrenta nuestra democracia en este momento que es algo difícil de conceptualizar quizás en diez minutos pero tener alguna idea de cómo lo ves por tu lado Perfecto, muchas gracias María ante todo por la invitación un gusto estar aquí compartiendo panel con Gabriela, Carolina, Lucía y Juan Pablo para mí en verdad un agrado poder tener este diálogo yo quisiera en los minutos que siguen poner sobre la mesa algunos desafíos que me parece vive nuestra democracia en el marco del proceso constituyente y por tanto como aquí las cosas se van relacionando algunos desafíos del proceso constituyente en cuanto tal de cara a lo que podríamos llamar la reconstrucción democrática de nuestro país un par de prevenciones iniciales va a ser una reflexión situada o sea pensando específicamente en la situación de Chile y de su proceso constituyente y voy a intentar sin ser extremadamente pesimista que no lo soy pero sí poner sobre la mesa algunos de estos desafíos también de un punto de vista de cierto escepticismo o con conciencia creo de algunos de los problemas que se están viviendo pero son algunos puntos entre muchos otros que después podremos complementar en la conversación entonces en los minutos que siguen ahora digamos yo quisiera poner sobre la mesa tres cosas tres desafíos el primero es la necesidad de este proceso constituyente y el trabajo de la convención en particular de sus convencionales, de sus dirigentes de ser consistentes con la motivación original del proceso voy a explicar a qué me refiero con esto después en segundo lugar voy a poner el punto voy a acentuar digamos un segundo desafío que consiste en superar el ánimo de revancha cultural que a rato se observa y un tercer desafío de la convención y del proceso constituyente que dice relación con la necesidad de intentar ayudar al menos en la medida lo posible a superar nuestra crisis de mediación estos son los tres puntos que voy a desarrollar en esta intervención inicial voy a ir derechamente a lo primero entonces me parece que un desafío muy importante del trabajo de la convención y el proceso constituyente de cara a nuestra reconstrucción democrática es ser consistentes con la motivación original o una de las motivaciones más comentadas que da pie y que mueve este proceso probablemente hay pocas cosas que han sido tan escuchadas como la necesidad de comillas tener una constitución nacida en democracia y a mí me parece para ir derechamente al punto que quisiera superar aquí que entre otras cosas ser consistentes con esta motivación con este anhelo exige terminar con la ambigua relación que existe de parte de ciertos actores entre el proceso constituyente y la brutal destrucción el 18 de octubre de 2019 para frasear algunas frases o dichos de los convencionales de los días de inicio de la convención si es que es verdad que los saqueos y el vandalismo de esa jornada fueron comillas necesarios o comillas hicieron posible este itinerario a mí me parece que si aceptamos esa narrativa el nuevo texto tarde o temprano tendrá el riesgo de ser considerado espurio la violencia refundacional esa narrativa a mí me parece que se opone a un cambio constitucional genuinamente democrático capaz de generar amplias lealtades a lo largo del tiempo y me parece que es una narrativa es una narrativa que no solo es indeseable o imprecisa sino que además no resulta estrictamente apegada a los hechos entre la violencia del 18 de octubre y la elección e inicio del trabajo de la convención constitucional corrió mucha agua bajo los bajos tuvimos una movilización social una protesta digamos de índole más bien pacífica distinta a la destrucción de esos días cuyo máximo hito fue la marcha más grande de Chile como se le llamó del 25 de octubre del 2019 y es verdad que es una marcha inorgánica no habían penitorios no habían líderes ni voceros establecidos pero quedó muy claro el descontento social el anhelo de cambio significativo y de una manera distinta a la destrucción luego tuvimos yendo muy rápido en virtud del tiempo una convocatoria al diálogo desesperada si se quiere pero convocatoria real de parte del presidente de la república en esa cadena nacional del 12 de noviembre de 2019 días muy angustiosos ciertos días de violencia de preocupación pero ahí la apuesta de la institucionalidad con todos los problemas que pudo haber tenido y que yo no desconozco fue apostar por el diálogo y después bueno vino naturalmente el hito clave el acuerdo firmado tres días después el 15 de noviembre y suscrito desde la UDI hasta Gabriel Boric la apuesta fue intentar impulsar la crisis por la vía institucional naturalmente luego tuvimos el categórico triunfo de la prueba lo que quiero decir con estos recordatorios muy rápidamente es que entre la vía de los hechos entre la destrucción del 18 de octubre y el funcionamiento de la convención tanto la movilización social como el sistema político juegan un papel central y entonces me parece que no hay por qué acoger esta narrativa que a veces mira con cierta nostalgia incluso con cierto beneplácito la validación de la violencia me parece que tenemos buenos motivos para sostener que estamos llevando adelante un proceso que tiene fuertes componentes democráticos institucionales y naturalmente este conjunto de hechos también ponen sobre la mesa que el proceso está sujeto a limitaciones a reglas como cualquier proceso democrático digno de ese nombre pero me parece que recordarlo ayuda entre otras cosas a tomarse en serio y a ser consistentes con ese anhelo de tener una constitución nacida en democracia creo que ahí entonces hay un primer desafío del proceso que estamos viviendo que es recordar y tomarse en serio todo lo que antecedió el proceso y no simplemente quedarnos con esa violencia que supuestamente habría sido necesaria después podemos ahondar en esto pero un primer punto que yo quisiera subrayar el segundo desafío del proceso que estamos viviendo me parece que es superar el ánimo de revancha cultural que a ratos se observa de parte de ciertos convencionales de ciertos liderazgos hay que decir que estas revanchas culturales fueron advertidas muy tempranamente Mario Góngora por ejemplo en su célebre ensayo histórico fue muy categórico criticando el proyecto de modernización del régimen de Pinochet y pensando los problemas que tenía la dictadura advirtió muy tempranamente en los años 80 que aquí la planificación había partido de cero contrariando prescindiendo de toda tradición esto iba a traer consigo revanchas culturales fueron palabras textuales de Mario Góngora y lo recuerdo porque porque me parece que no hay que desconocer que algo de este ánimo de revancha cultural que a ratos se observa responde a fenómenos reales o a problemas que realmente existieron digamos no surge de la nada hay muchos factores que inciden en estos ánimos de revancha cultural y algunos de ellos insisto tienen tienen fundamento el punto es que nada de eso justifica que tengamos por ejemplo a Jorge Varadira pocos días de la convención llegando a decir que eran convenientes las agresiones sufridas por sus colegas convencionales de centro derecha me parece que que tenemos que ser capaces en lo que estamos viviendo de dejar atrás todo aquello que que colabore a esos ánimos porque lo que está aquí en juego me parece que es muy profundo y que tiene que ver con renunciar o no yo espero que si se renuncie digamos al propósito de crear un hito análogo a una especie de momento fundacional o momento cero y entonces que me parece sin perjuicio de que hay un anhelo de cambios muy extendido también hay que ser consciente que hay un anhelo de cambios conducidos por la institucionalidad y entonces hay que abandonar estos anhelos que a veces llevan a impulsar refundaciones de signo contrario o incluso validar agresiones creo que eso nos perpetuaría en el ciclo que supuestamente queremos dejar atrás no ayudaría a una construcción como la que requiere el nuevo ciclo y creo que esto es muy importante decirlo y recordarlo porque hemos tenido alguno de estos episodios no es lo único no es lo que predomina hay crítica injusta respecto al trabajo de la convención pero también algo de estos observados creo que es bueno tenerlo presente porque es un desafío de lo que estamos viviendo del camino que estamos recorriendo intentar superar ese clima ese ánimo de revancha cultural y lo tercero que quisiera poner sobre la mesa el último punto el tercer desafío del trabajo de la convención es algo que no tiene tanto que ver con el proceso o con el tono de los convencionales o con la manera de enfrentar el diálogo sino con el resultado del proceso con el diseño institucional que traiga consigo la nueva constitución que se proponga al país para ser plebiscitada y con esto me refiero a que me parece que uno de los componentes fundamentales de lo que tiene que salir ahí es herramientas instrumentos que ayuden en la medida de lo posible a superar la crisis de mediación política que estamos viviendo obviamente esto no es un problema exclusivo de Chile pero nosotros digamos tenemos muy acentuado este punto el creciente recero que despierta en las instancias de mediación política insisto un problema de alcance global esto no va a tener solución fácil ni rápida además no afecta solo las instituciones políticas en general las distintas instancias de mediación están sujetas hoy día a tensiones y a cuestionamientos desde el declive de la nación que media entre el ciudadano y la humanidad hasta la pérdida de credibilidad de la iglesia que media entre los creyentes y la eternidad hoy día en todas las dimensiones digamos de nuestra existencia las instituciones mediadoras están sujetas a cuestionamientos que además tampoco surgen de la nada surgen como respuesta a problemas muy reales que han experimentado hasta esta instancia pero me parece que este deseo de inmediatez que desconoce que critica cualquier esfuerzo de intermediación también es muy problemático y también tiene consecuencias no si en el campo estrictamente político y de hecho el estallido social que antecede al trabajo de la convención me parece que logró de manera casi paradójica visibilizar de manera muy muy sintomática la necesidad de las instancias mediadoras o sea fueron estas mismas fuerzas políticas desacreditadas las que en la hora más angustiosa más decisiva fueron capaces de concordar un camino institucional orientado a superar la crisis ahora ¿qué es lo que ocurre? que y con esto ya voy cerrando que si las cosas estallaron al punto que lo hicieron fue en parte por la incapacidad de esas mismas fuerzas políticas y digamos en consecuencia de las instituciones políticas de las instituciones mediadoras clásicas la incapacidad de ellas de anticiparse y enfrentar a tiempo el malestar social que se ha ido incubando en nuestro país y rehabilitar esa instancia es muy importante como decía el Fernando Atria en su Fernando Atria académico digamos el Fernando Atria en sus días no de convencional sino hace algunos años atrás la ciudadanía siempre va a ser la primera en advertir y en expresar mejor que nadie sus problemas pero para transitar de la negatividad a la positividad de la denuncia y expresión del malestar a las vías que permiten encauzarlo es indispensable la deliberación política y las instituciones democráticas tradicionales por eso yo creo que es fundamental que la convención tome también el desafío del punto de vista de los resultados del texto constitucional que se proponga al país o sea necesitamos rehabilitar perfeccionar nuestras instituciones mediadoras necesitamos un sistema político más eficaz que funcione mejor la relación entre el ejecutivo y el congreso tener nuevos mecanismos complementarios de democracia directa que ayuden a paliar algunos de los déficits pero que nunca van a reemplazar la representación creo que todos esos clave para que el trabajo de la convención también pueda ser exitoso insisto en sus resultados que al final de día tienen también que ver en parte con nuestra crisis creo que en estos tres desafíos que simplemente pasado rápidamente en virtud del tiempo en ser consistentes con la motivación original de tener una constitución nacida en democracia en superar el ánimo de revancha cultural y en rehabilitar al menos en parte nuestras instituciones políticas mediadoras se juegan parte de los desafíos de la convención y su aporte a la reconstrucción democrática de China ahí me quedo en virtud del tiempo muchas gracias Claudio ya dejaste planteado estos tres desafíos que ya estabas comentando nuestra relación del proceso constituyente con el 18 de octubre el ánimo de revanchas culturales y las herramientas que ayuden a superar la crisis de mediación política que hoy día vivimos le damos pase ahora a la exposición de Lucía Dahmer a quien también le agradecemos por estar hoy día con nosotros Lucía no muchas gracias a IDEA a la Radio Pauta por supuesto y a mis colegas a quien me encantaría verlos en vivo y en directo en realidad a estas alturas a ver me parece interesante la entrada que le da Claudio yo para esta primera parte para tratar de mantenerme en el tiempo voy a decir una parte más general de análisis más general de los desafíos de la democracia chilena y después creo que hay que concentrarse en la convención porque en definitiva la convención puede dar un poco de aire para que estos desafíos empiecen a avanzar y en términos de los desafíos sin duda hay un problema en este en este clivaje como dirían los sociólogos en esta ruptura en esta división en este divorcio entre pueblo y élite donde la gente entiende que la élite no es la élite económica sino que la élite es la élite económica y política entonces se empieza a mirar a la dirigencia política o se mira a la dirigencia política ya no como una digamos como un mecanismo de intermediación sino se lo empieza a mirar como un grupo de privilegio y desde ahí es que se está mirando a muchos de los actores políticos y eso sin duda es un problema muy serio para el proceso del desarrollo de la democracia en el país además de esto ahí creo que hay un enorme problema ya lo hemos conversado de la calidad la práctica y el desarrollo de los partidos políticos los tradicionales pero un asigno de interrogación gigante sobre los nuevos también si bien ha habido digamos un desarrollo de nuevos partidos no me queda muy claro que el candidato Parisi con su partido político vaya a generar digamos un cambio radical en la forma como se hace la política no necesariamente lo nuevo se va a instalar como una forma distinta para romper esta brecha que estoy mencionando en tercer lugar efectivamente hay un problema en la participación electoral cierto muy acostumbrados a que vote la mitad de la gente esto genera o profundiza el divorcio entonces qué hacer para avanzar creo que la solución de decir bueno que ahora el voto sea obligatorio y no mucho más no ayuda si más bien sigue profundizando las frustraciones que hay respecto al modelo y por supuesto además de las capacidades de los partidos y de los líderes las dificultades que tenemos en términos de gestión de las políticas públicas para responder a las necesidades y las expectativas ciudadanas creo que ahí se va a enganchar o se engancha muy bien con el proceso de la convención lo primero es que creo que la convención ha ido avanzando hacia una mirada propia más humilde de su función ¿cierto? efectivamente la convención partió con esta mirada de que venía a hacer algo nuevo algo nuevo que todo el mundo quería y que bueno básicamente estaba por encima del bien y el mal y sobre todo por encima de la política tradicional y al rato al rato nos vamos dando cuenta que en realidad la política tradicional permea mucho ¿no? incluso algunos que venían supuestamente a cambiarla ahora en términos de contenidos de la convención creo que los dos grandes desafíos que reverberan directamente en la calidad de la democracia y en el proceso democrático son la definición o la redefinición del régimen político si bien hay una perspectiva de que acabamos de ir a un régimen semipresidencial no estoy muy segura que la comisión vaya a tener la capacidad después de plantear algo muy específico muy radicalmente distinto y en segundo lugar el tema de los derechos sociales es cuestión de ver nomás lo que generó un primer momento generó un tuit del presidente de la república ¿cierto? hablando del derecho a la educación nada más ni nada menos no se había ni siquiera empezado a discutir eso y ya tenemos un tuit del presidente de la república entrando de lleno a una discusión que seguro va a ser fundamental estas dos son dos comisiones además dentro de las siete que el reglamento está proponiendo constituir y que me parece que van a ser temáticas fundamentales y que van a ir al corazón mismo de ver si estamos cambiando o no estamos cambiando las cosas un segundo momento o un segunda área dentro del proceso constituyente me parece que es un enorme desafío del proceso mismo como yo creo que las normas constitucionales vamos a ir por los dos tercios no me voy a concentrar en eso pero sí creo que es muy interesante que en el diseño van a haber siete comisiones y en paralelo funcionando y después va a haber una comisión de armonización quiero decirles que no quisiera estar en esa comisión o sí en realidad porque el trabajo que va a tener esa comisión el poder que tiene esa comisión de decir mira en realidad lo de la comisión uno y la comisión tres no tienen nada que ver cómo armonizamos los contenidos de la convención me parece que puede generar todo tipo de rispidece y todo tipo de dificultades hay un punto que lo hemos conversado con muchos de ustedes y es cuándo y cómo van a ser la participación comunitaria yo me he vuelto mago mirando los datos no sé cuándo tendrá que ser en enero y con mecanismos que sean por lo pronto con alguna forma de ida y vuelta porque uno no puede hacer miles de participaciones comunitarias y decir las hicimos gracias por participar tiene que ver y esos mecanismos todavía no están y me parece que son un desafío fundamental en el marco del proceso que se ha autoplanteado la convención me preocupa un poco cómo vamos a hacer para discutir los temas profundos de la plurinacionalidad declararnos un estado plurinacional no es poner plurinacional en la primera línea sino es en las siete comisiones que se han constituido mirar qué significa eso en términos de derechos humanos qué significa eso en términos de justicia qué significa en términos de descentralización y eso requeriría algo que por lo pronto yo no veo y es una mirada común de los 15 escaños respecto a cómo se quiere constituir el tema de la plurinacionalidad y un no quiero decir un lobby pero una incidencia con algunos de los grupos más grandes que hay ahí adentro para poder apoyar esta iniciativa en las siete comisiones y ahí digamos en los tres minutos que me quedan respecto a los resultados creo que también hay no voy a poner énfasis en el tema que planteaba Claudio de la violencia no violencia yo creo que todos sabemos cómo llegamos a dónde estamos cierto en parte también la violencia estatal no podemos dejar de mirar la violencia estatal que fue digamos impulsor de mucho lo que estamos viviendo cierto pero pero en términos de resultados en esta mirada digamos de una constitución que se va se va a construir no en la medida de lo posible pero que se va a construir buscando consensos entre gente muy diversa creo que tenemos que tener claridad que probablemente la constitución no va a ser o el documento constitucional no va a ser el que cada uno de los 155 convencionales quería inicialmente y vamos a tener que hacer una bajada bastante más terrenal respecto a lo que uno puede esperar de un proceso como este y que cuáles son los capítulos o cuáles son las temáticas que quedan después para la política pública y eso me parece bien fundamental acá en el tema del resultado nos golpea de lleno con el tema del próximo gobierno y mi pregunta central es ¿hasta qué punto si ganara Sichel o ganara Gabriel Boric o Jana Proboste ¿hasta qué punto el plebiscito se puede convertir el plebiscito probablemente en agosto se podría convertir en una evaluación del gobierno y cómo hacer para este gobierno que va a partir el próximo año cómo hacer para desligar ese proceso porque en definitiva estamos todos por lo menos yo creo que el peor escenario es que se pierda el plebiscito francamente y volver a la constitución del 80 etcétera pero también dentro de ese escenario el rol del próximo gobierno con toda esta propuesta que ha hecho que es justamente la propuesta de disminuir la brecha entre pueblo y élite disminuir la crisis de los partidos cambiar la forma cómo se hace la política va a tener un rol fundamental y puede llegar a ser un plebiscito también del mismo gobierno y eso hay que tratar de separarlo si no se convierte en un desafío fundamental ya no solamente para la convención sino para la estructura misma del desarrollo democrático en Chile y en ese sentido el próximo gobierno va a tener el rol fundamental gane quien gane va a tener el rol fundamental de explicar muy bien cómo ha sido este proceso cuáles son los mecanismos de cambio y transformación que implican la nueva constitución para llegar a un plebiscito con voto obligatorio con 50% de la población que probablemente nunca ha votado con una educación cívica importante respecto a lo que se está debatiendo y no enganchar necesariamente con situaciones más de política contingente creo que todos esos son elementos de un escenario bastante movible pero yo no pierdo la oportunidad de decir que soy súper optimista que creo que a pesar de todos los problemas la convención se ha ido moviendo de forma bastante interesante y en ese sentido ahora lo único que nos quedaría mirar es cómo vamos a avanzar en estos procesos paralelos de comisiones cómo se va a armonizar el proceso final del documento final y cómo eso se va a mover en el marco de la elección presidencial de noviembre y la segunda vuelta en diciembre eso muchas gracias muchas gracias Lucía también dejaste planteado tus puntos principales la calidad práctica de desarrollo de los partidos políticos participación electoral voto obligatorio sí o no a ver si retomamos ese tema más adelante y todos los desafíos de la convención los dejo ahora con Juan Pablo Luna Juan Pablo gracias hoy día por acompañarnos gracias de nuevo por la invitación a idea y a radio pauta también a mí me me gustaría como en esta primera intervención salir un poquito de Chile porque me gustaría discutir un poquito algunos preceptos del análisis digamos respecto a la crisis de la democracia no solo en Chile sino en la región y a nivel global y tratar de poner algunos puntos para la discusión después que puede aterrizar en Chile y ya aterrizado en Chile tanto con Claudio como con Lucía lo primero que me gustaría plantear es que usualmente estamos como obsesionados con el populismo y con el autoritarismo y yo creo que y con la irrupción del populismo a nivel global y a nivel también nacional y a mí me preocupa que mi impresión es que ese no es el problema lo que estamos viviendo es otra cosa digamos es una polarización fragmentada donde hay una alternancia en tiempos cortos de movimientos de opinión que se estructuran en algún momento y que rápidamente pierden legitimidad y son desplazados o entran en crisis de legitimidad entonces lo que tenemos es digamos como una una alternancia cíclica entre movimientos de opinión y en esa alternancia también caen los liderazgos populistas el populismo viejo dura dura tiempos en troncas en raizas en las sociedades el populismo actual dura poco y es desplazado usualmente por 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 sus contendoras ¿qué es lo que está detrás detrás de eso? lo que hay detrás de eso es el colapso de los partidos políticos y de las estructuras de mediación y representación y esto ya fue fue aludido si uno mira la región desde las transiciones a la democracia hasta ahora básicamente los partidos que lograban el 90 95% de las adhesiones en la gran mayoría de los países de América Latina hoy logra un 10% un 18% un 20% a reventar con con muy poquitas excepciones y este colapso es sin reemplazo ¿no? de 300 y pico de partidos que fueron generados desde el 1975 hasta ahora más o menos 11 12 logran sobrevivir a la actualidad y logran digamos trascender un umbral mínimo de sacar 5% en 5 elecciones seguidas entonces estamos hablando de 11 12 partidos de un universo de más de 300 partidos que no logran enraizarse en la sociedad entre los partidos exitosos en el 4% exitoso está el PPD por ejemplo Carolina nos dirá cuán partido es el PPD y cuán lejos o cerca está el PPD digamos del ideal de un partido político está también el FMLN de del Salvador arena del Salvador que acaban de ser desplazados por Bukele en dos ciclos electorales sucesivos entonces tenemos un colapso de las estructuras de de representación no hay reemplazo no hemos encontrado la forma de solucionar ese problema Europa y los países que se veían digamos como los modelos a seguir por el resto de los por ejemplo de los países de América Latina con instituciones más frágiles están colapsando Chile es un caso de eso es uno de los casos que se era visto como un modelo en la región en general se le decía gran parte digamos de la consultoría internacional le decía a Bolivia a Perú a Ecuador generen reglas y traten de institucionalizar el sistema de partidos traten de tener un sistema de partidos como el chileno y hoy Chile tiene un sistema de partidos que se parece mucho más al de esos países que lo que esos países han logrado desarrollar siguiendo al modelo chileno esto me lleva a un segundo punto que es el siguiente hay varias de las preguntas que nos mandaron para estructurar la discusión hoy tenían que ver con la constituyente y tenían que ver con qué reglas qué instituciones veíamos como claves para solucionar los problemas que tenía la democracia en Chile y en la región y la mala noticia ahí es que llevamos 30 40 años probando reglas diferentes probando arreglos institucionales diferentes en la región y nada ha funcionado cambiamos los sistemas electorales en toda la región hay reformas constitucionales en toda la región los partidos siguen sin funcionar como pensamos que tienen que funcionar para articular una democracia de calidad creo que estamos súper centrados esto viene de la economía y los economistas tienen parte digamos de la responsabilidad acá en pensar mecanismos y mecanismos institucionales estructuras de incentivos para estructurar la acción de los agentes en la sociedad y en la política y lo que estamos perdiendo de vista me parece que es la constante atrás de toda esta crisis de la democracia en América Latina es que tenemos estados súper desparejos territorialmente funcionalmente que funcionan sobre sociedades muy desiguales y que hacen que las reglas que diseñamos o los incentivos que diseñamos a tres cuadras de distancia funcionen muy diferentes porque aterrizan en la realidad de las personas aterrizan en los derechos de ciudadanía civil social política los que accede la ciudadanía de forma completamente heterogénea entonces estamos pensando reglas desde arriba que desde el abajo operan de forma súper heterogénea y nos generan una cantidad de desigualdades que eventualmente se politizan y se politizan desbordando a las instituciones dos ejemplos de eso que estaban uno de ellos estaba en la pauta había una pregunta específica sobre qué pensábamos respecto a la descentralización a mí me encanta la descentralización en principio pero si uno descentraliza en un contexto de una sociedad como la chilena actual está abriendo el sistema a neocaudillismos a neoclientelismos a la captura del sistema político desde lo local por actores con poder de veto en el territorio Lucía tiene un paper de hace un par de años sobre la política local en Perú y qué pasa con la política local en Perú en contextos de estados desparejos estados débiles estructuras sociales desiguales otro un último ejemplo digamos como para hacer de abogado el diablo nos pasamos mucho tiempo hablando en contra del clientelismo y generando reglas para limitar el clientelismo en sociedades como las nuestras y aunque normativamente no nos gusta el clientelismo los partidos políticos también se estructuran y se organizan y se entroncan en la sociedad en relación a ese tipo de mediación uno de los sistemas más estables que tenemos hoy en la región más estructurados es el sistema argentino tiene una cantidad enorme de problemas la política argentina es sumamente compleja pero no tiene problemas de movilización no tiene problemas de legitimidad y no tiene tantos problemas de desborde institucional entonces cuando empujamos demasiado ideales normativos que vienen impuestos por digamos como esta lógica de pensar en que podemos eliminar el clientelismo y no hay ningún costo asociado a eso en una sociedad como la nuestra o podemos empujar la descentralización y eso no tiene ninguna externalidad negativa terminamos generando Frankenstein y muchas veces terminamos empeorando problemas que pensábamos solucionar y a mí me parece que eso es importante y termino con esto para ser realistas respecto a lo que la constituyente puede hacer lo que se le puede pedir a la constituyente y eventualmente los riesgos que solo pensar que la solución a los problemas del país está en la constituyente y no en otros ámbitos que tienen que ver con la estructura en la cual funcionan y operan las instituciones que se están diseñando en ese año muchas gracias Juan Pablo y estaremos abordando los temas que tú planteabas de populismo partidos políticos el colapso de las estructuras de representación los partidos la desigualdad al final y el trabajo de la convención le damos paso ahora ya la presentamos a Carolina Toa muchas gracias hoy día por acompañarnos ahí sí gracias a ustedes a Idea a Radio Pauta bueno a todos los participantes de este panel un gusto estar con ustedes acá y escucharlo logré llegar a tiempo para presentar fuera de un auto lo cual fue bastante bastante complejo pero lo logramos a ver yo quisiera tratar de construir digamos haciendo hilo con las intervenciones que se hicieron previamente que me facilitan bastante la tarea subirme digamos en ese hilo que se ha ido armando digamos sin querer o sin planificarlo y decir que yo comparto y creo que tenemos un problema en nuestro debate en ese sentido que nuestra nuestra crisis es varias crisis y parte de ellas son por decirlo así son manifestaciones de crisis que son mucho más grandes que nosotros y que nos cuesta digamos diferenciar donde termina la nuestra y donde empieza la crisis mayor y yo creo que uno de los elementos que ayuda a abordar ese debate y a tratar de tener como una cierta mirada común mínima qué dimensiones qué dimensiones tiene este quiebre que hemos tenido yo creo que hay una parte de los actores que analizan que ven esto como un episodio intenso donde hubo manifestaciones violentas pero primaron las pacíficas y se echó a andar un proceso constituyente que va a es el camino por el cual podemos volver a las cosas a la normalidad eso en estricto rigor así si uno lo ve descriptivamente podría ser un buen reflejo de la situación pero yo creo que nos hace omitir la dimensión del quiebre que realmente tuvimos en Chile el quiebre que tuvimos en Chile aquí y en cualquier parte es de gran proporción pero aquí en especial dado el tipo de tradición que tiene Chile y dado la autoimagen que se había hecho de sí mismo como país yo creo que tenemos que asumir y tomar nota que lo que pasó lo que ha pasado digamos en el último tiempo y que se expresó de manera tan crítica el 18 de octubre y los meses posteriores nos está hablando de un quiebre gigantesco en la sociedad chilena con su institucionalidad con su sistema político con su élite y con una especie de interrogante muy grande respecto de por dónde o cuáles son las piezas que hay que mover para echar a andar un proceso que canalice esto echar a andar digo no lo resuelva ni demos por cerrado la conversación entonces si asumimos que el quiebre es muy grande y pensamos que parte importante de nuestro problema tiene que ver con procesos que son más grandes que nosotros la pregunta que hay que hacerse es por qué en Chile se dio de manera tan profunda este quiebre si esta crisis es más grande que nosotros por qué aquí se manifiesta de este modo por qué aquí se acumuló esta rabia por qué aquí llegamos a este nivel de crisis a este nivel de descontento a este nivel de descrédito porque crisis política hay en todas partes pero los números de Chile son de récord son de récord en todo en el desprestigio de los partidos en la baja participación electoral en el volumen y la dimensión que alcanzó el estallido ustedes se acuerdan las primaveras árabes lo que fueron y todos esos años que fue las movilizaciones en España que fueron los movimientos en Londres a partir de entonces ha habido varios quiebres de este tipo en distintos periodos y yo dificulto que alguno haya tenido la prolongación que ha tenido en Chile pese a que tenga gatillado un cambio constitucional que es difícil pensar un cambio más grande que un cambio constitucional entonces ¿por qué es tan grande en Chile la crisis? y yo creo que las razones bueno puede haber muchas pero me gustaría aportar dos que creo que son importantes una por paradojal que pueda sonar yo creo que es tan grande porque precisamente por esta autoimagen que Chile tenía de sí mismo como un país que estaba haciendo las cosas bien como un país exitoso como un país que va por buen camino entonces costó mucho que se abriera paso en medio de ese relato de logro y de triunfo el malestar tuvo que ser muy grande para que se abriera paso era muy fuerte el muro que tenía que saltar para verse para legitimarse y yo quisiera aquí decir algo que es importante la palabra legitimarse o sea en Chile fue tan fuerte fue tan sólida y tan transversal esta lectura exitosa en la cual sectores políticos de distinta ámbito de alguna manera convergían que el descontento que técnicamente está visualizado desde los 90 desde los 90 hay elementos que muestran que se está acumulando algo ahí tuvo que agarrar mucho vuelo para lograr saltar ese muro si no era infranqueable ese muro y ese malestar no se veía quedaba invisible entonces esto que nosotros vemos como dos cosas contrapuestas que no hacen sentido en realidad sí hacen sentido sí hacen sentido precisamente porque el país tenía ese relato de éxito tuvo que llegar a tanto el quiebre para verse y la segunda razón por la cual ha sido tan profundo el quiebre acá yo creo que tiene que ver con la constitución que tenemos porque es una constitución excesivamente contenedora de los conflictos excesivamente refractaria a los cambios que le pone un umbral tan exigente a la sociedad para acordar transformaciones que de alguna manera la institucionalidad funcionó como una especie de acumulador de presión y de temas no resueltos en el tiempo que fueron desprestigiando la política precisamente porque la política funcionando como ha funcionado en Chile muy apegada a lo que la institucionalidad le exigía fue mostrándose incapaz de contener estos debates que la sociedad hace tiempo acumula y no les logra dar salida entonces al nosotros abrir la puerta a un proceso constitucional estamos enfrentando el problema definitivamente sí estamos enfrentando una parte del problema pero definitivamente no todo el problema o sea hay una parte de esto aquí dio varias luces Juan Pablo que las comparto plenamente que tienen que ver con procesos mucho mayores que nosotros creo que en eso yo comparto hace tiempo que las manifestaciones de lo que llamamos populismo las expresiones de lo que vemos como brotes autoritarios yo no digo que no sean el problema yo creo que son problemáticas y que son muy complejas pero son síntomas de un problema mayor entonces cuando uno cree que su problema está ahí no ve de dónde viene esta sintomatología ¿no? de dónde está arrancando y tiene que ver con todas estas dinámicas que mencionaba Juan Pablo de que el ciclo político no logra recoger los debates de la sociedad y se al final se concentra en arbitrar los debates electorales y las mayorías y minorías generando simplemente fuerza para ganar la elección pero no fuerza para enfrentar los debates que el país tiene ¿no? y a poco andar uno ve todos los gobiernos ganan y a los años años y medio están en el suelo nuevamente y esas mayorías se desarman para armar una nueva contra la anterior eso está pasando en todas partes y creo que estamos lejos de resolverlo y de tenerlo en nuestro debate visualizado como un tema focal al cual hay que dar respuesta estamos todavía en el debate de cómo resolver las taras que tiene nuestra constitución del 80 las taras que son las herencias pinochetistas por decirlo así nuestro debate está muy puesto ahí es necesario porque efectivamente con una constitución de este tipo este problema le ponemos más presión y es más difícil que la sociedad encuentre un camino con una institucionalidad de este tipo bien que hagamos esa discusión ¿va a ser suficiente? no lo creo no lo creo por todas estas razones y porque a eso se suma algo que todos han mencionado previamente que es la dificultad de la representación en la actualidad que tiene que ver con la forma de los partidos por cierto pero creo que tiene mucho que ver también con el agotamiento la insuficiencia la frustración que hoy día tiene la sociedad con los relatos políticos que la política tradicional puede ofrecer los partidos siempre han tenido muchas deficiencias hoy día son más evidentes porque la sociedad es más plural está más empoderada hay más información hay una aspiración a horizontalidad a que las reglas son iguales para todos y como hay transparencia todas las incongruencias saltan a la vista de inmediato entonces bueno claro que es evidente que se hace mucho más nítida la falencia sin embargo antes la gente estaba dispuesta a perdonar muchas más falencias porque los partidos ofrecían un camino detrás del cual se acumulaban muchas esperanzas muchos sueños aunque el día a día de las sociedades probablemente no era mejor que el nuestro actual y probablemente en muchos aspectos era mucho peor pero la política podía ofrecer una promesa un horizonte traía la expectativa de un futuro distinto eso es lo que hoy día la política no tiene uno tiene credibilidad para ofrecer y por lo tanto todas sus debilidades se cobran aquí y ahora sin perdón y sin excusa y creo que en eso no digo que las constituciones no puedan hacer nada podrían hacer pero para eso debiéramos tener una reflexión que no hemos tenido debiéramos tener arriba de la mesa ideas de cómo se atiende esto que yo no aún no las veo presentes lo que veo es la idea de que uno puede va a ir pasear la crisis de representación con la democracia directa y yo creo que la democracia directa puede ayudar puede complementar pero no va a lograr resolver la crisis de representación la democracia directa con una representación cuestionada probablemente puede incluso agudizar la crisis agudizarla generar aún más dificultad de que la institucionalidad logre generar confianza y logre ser vista como un instrumento para resolver los debates entonces yo enhorabuena instrumento de democracia directa control social muy importante pero necesitamos meterle cabeza a la representación y creo que necesitamos no solo en Chile aquí me meto en la agenda que supera Chile pensar nuevas instituciones para articular los debates de la sociedad ya nosotros vamos a ganar mucho con tener un sistema menos bloqueado que el actual un sistema que permite el juego de los acuerdos y los disensos que no se basen que haya acuerdos de todos con todos para llegar a una decisión creo que eso ya es un paso gigantesco pero no nos engañemos que ahí recién estamos resolviendo la herencia de Pinochet no estamos resolviendo los problemas de la sociedad actual y último tema que quisiera plantear para tratar de no pasarme mucho del tiempo es que si bien yo creo que es verdad que la descentralización tiene todos los problemas que Juan Pablo dijo creo que tiene dos dos cosas que nos pueden ayudar una que habiendo descentralización hay mucha más presión para la equidad territorial y creo que incluso la equidad territorial sin descentralización es parte importante de la solución a nuestro problema si nosotros tuviéramos descentralización verdadera habría los poderes digamos la capacidad de reclamo que va a forzar a nuestro sistema institucional a proporcionar esos elementos de equidad básico que van a ayudar bastante yo creo que ayudan al final a los temas de cohesión ayudan a muchas cosas a la larga resolver de mejor manera los temas de equidad de igualdad territorial y segundo creo que con todos los riesgos de clientelismo que son efectivos diseñamos una institucionalidad que se vacune lo más posible contra todas esas dificultades y los caudillismos que puedan florecer la potencialidad que veo también en la dinámica de la descentralización es que podamos regenerar desde la base y desde el territorio ciertas prácticas ciudadanas de participación de comunidad de sentido de lo común que es parte de lo que está fracturado en la sociedad chilena y sin recuperarlo creo que cualquier camino y cualquier constitución que hagamos la va a tener muy difícil el recuperar ese espacio de lo común de que hay cosas que compartimos de que hay un destino que es de todos que cada uno no se salva solo es el ADN de cualquier acuerdo al que podamos llegar y buena constitución que podamos legislar en nuestra convención muchos temas más así que dejo hasta aquí y veremos que salen las preguntas y los comentarios gracias Carolina también nos has dejado planteados temas súper interesantes las dimensiones del quiebre que hemos tenido qué pasa con la constitución la dificultad de representación y también la participación yo los quiero invitar a todos a que abran sus micrófonos ya es momento de réplicas de preguntas de análisis porque los cuatro han dejado sobre la mesa aspectos súper interesantes de lo que hoy día hay que debatir como país lo que pasa con los partidos políticos el papel del trabajo de la convención constitucional que hoy día la encuesta CEP le dio un nivel de confianza bastante bajo qué pasa con el populismo entre otros quiero comenzar contigo Claudio a ver si tienes alguna réplica para ir directo ya a las preguntas perfecto encantado de comenzar y efectivamente han salido muchos temas muy interesantes algunas cosas para una segunda intervención Lucía decía al pasar si es que la entendí bien quizás no algo así como a propósito de mi comentario sobre la violencia cierto de que algo así como sabemos cómo llegamos hasta aquí mi impresión es que se ha olvidado cómo llegamos hasta aquí por parte de ciertos actores porque cómo llegamos hasta aquí era lo que yo quería subrayar a propósito de ese punto es un camino bastante complejo digamos no hay una explicación unilateral y me parece que a veces se ha olvidado lo que decía siento que esto hubo violencia que no porque haya existido hay que validarla que después de la violencia tuvimos manifestación pacífica que luego tuvimos un esfuerzo de procesamiento institucional para intentar encauzar la crisis al menos en alguna medida y creo que esa complejidad del asunto muchas veces se ha perdido de vista y lo que está detrás de eso me parece que es una confusión que digamos confunde valga la redundancia el orden cronológico de los hechos con su eventual justificación normativa digamos no porque algo haya ido antes que otra cosa va a ser necesariamente validado y esto último lo digo que lo haya dicho Lucía pero sí me parece que a veces ha pasado en nuestro debate en nuestro debate público después sobre el populismo y lo que decía Juan Pablo a mí me hace mucho sentido su aproximación en general creo que en nuestro debate público esto no pasa solo en Chile pero en Chile es acentuado el término populismo se ha convertido en adjetivo peyorativo que impide o dificulta mucho la comprensión de los fenómenos que están detrás ¿cierto? para mí la pregunta obvia ahí es ok a usted le molesta el líder populista a usted le molestan sus defectos y como decía Carolina muchas veces son efectivamente problemáticos pero con mayor razón si es que el liderazgo es problemático la pregunta debería desplazarse del líder a los seguidores y por qué la población pese a los defectos de ese liderazgo lo está eligiendo ahí hay al menos una reacción frente a problemas respecto a la cual hay que hacerse cargo y yo creo que en ese sentido los dados disparados al populismo muchas veces están mal mal conducidos o impiden hacerse cargo de las preguntas relevantes me parece que eso tuvo no se me ocurre un ejemplo chileno tan nítido que creo que a veces se ha utilizado bastante en el debate público nacional pero creo que la mayor expresión la más clara de ese enfoque problemático fue Hillary Clinton cuando en alguna campaña empezó a criticar incluso denostar a los votantes de Donald Trump y yo le habría dicho no pues justamente al revés el que es Donald Trump es tan problemático como todos comprendemos con mayor razón hay que preguntarse qué están buscando en él porque no todos los seguidores o todos los votantes de Trump van a ser igual que él así que eso respecto al populismo sobre el problema última cosa sobre el problema de la autoimagen que decía Carolina ese es otro planteamiento que a mí también me hace mucho sentido yo creo que parte de la desconexión que existió acá una de las manifestaciones que tuvo la desconexión la fractura social fue la desconexión de la dirigencia política esto fue acentuado en la derecha pero no fue exclusivo en la derecha creo la desconexión con muchos de los diagnósticos que venían anticipando los problemas hace mucho tiempo porque la verdad es que teníamos nadie anticipó desde luego el 18 de octubre o la crisis que se prolongó en octubre noviembre tal como fue pero teníamos hace mucho hace mucho tiempo interpretaciones que desde distintas disciplinas distintas vereas políticas venían advirtiendo parte de de nuestros problemas y en esto obviamente que en particular la derecha pecó de de miopía ¿cierto? insisto aquí habían distintas distintos informes distintos autores distintas disciplinas que lo venían advirtiendo pero en el caso particular de la derecha esto fue acentuado y la verdad es que no tenía por qué ser así o sea también hay una desconexión con la humanidad y las ciencias sociales que creo que ha sido relevante cualquier persona de derecha me parece que que lea con digamos mirándose atrás en retrospectiva este libro que recopina las columnas de Gonzalo Vial debiera hacerse una buena autocrítica porque la verdad es que ahí está retratado Gonzalo Vial falleció el 2008-2009 este libro está editado hace poco pero las columnas son del 2008 hacia atrás y muchos de los problemas sociales que nosotros vivimos ahora están retratados ahí entonces ahí también hay una pregunta que hacerse de qué le ocurrió particularmente al mundo de derecha pero en general a nuestra tecnocracia por llamarla de algún modo que tuvo tantos puntos ciegos al respecto y lo último con esto cierro para no mostrar tanto de acuerdo y poner alguna disidencia para que la conversación sea más entretenida yo tengo la impresión que cuando Carolina habla de los problemas que generó nuestra constitución en el procesamiento de los debates sociales y las demandas yo no sé si están bien apuntados los dardos no porque la constitución no haya tenido problemas que los tiene pero digamos que por decirlo así a mí me parece que nuestro principal problema de diseño institucional que permite entender parte de la falta de procesamiento de esos problemas tiene más que ver con el bloqueo entre el ejecutivo y el legislativo que con la supermayoría con esto no quiero defender la supermayoría porque de hecho yo creo que hace bastante tiempo hay acuerdos que seguramente se va a traducir en la convención en que tenemos una cantidad de intensidad de mecanismos supermayoritarios que excesiva o sea mi punto no es defender esa lógica porque de hecho creo que van a retirar y está bien que se atenúe o sea eso mi punto no va por ahí mi punto va en que yo creo que el problema más grave que tenemos o sea una de las dificultades más grandes que tiene el sistema político para progresar las demandas sociales es lo más articulado que tenemos el sistema electoral con el régimen político yo creo que eso es más importante creo que hay que poner el acento esto tiene distintas salidas ¿cierto? se puede mantener un presidencialismo corregido con un nuevo sistema electoral se puede cambiar el régimen político o en fin yo creo que el sistema electoral que tenemos también requiere ajuste incluso con un cambio de régimen político pero ahí yo pondría el acento con más fuerza que en el otro punto ahí me quedo para que el resto siga interviniendo Lucía fuiste la primera interpelada yo aprovecho de darte la palabra todavía has hablado sobre los desafíos de la convención y aprovecho de hacerte el link con los resultados de la encuesta CEP que hoy día le daban un 24% de confianza y otras encuestas también iban mostrando semana a semana cómo ha caído la confianza en el trabajo de la convención tu respuesta clave y también respecto a ese punto sí a mí no me parece un mal resultado si los partidos 24% no los partidos políticos tienen 3% el congreso no sé 8% a ver parte del problema es esta creación de superhéroes de la percepción de que acá llega una gente que es más santo que el santo y que le va a ir fantástico y que ojalá al 100% la gente no no sería yo creo Gabriela que sería como un poco inocente pensar que la gente que vio lo del constituyente que nos mintió con su hoja de vida y los enfrentamientos que han habido las situaciones algunas discusiones no estaba pensando la verdad esto es la misma política de siempre o cómo van a ser para avanzar y por qué crees que ha caído perdón esa confianza en la convención según otros sondeos porque creo que ha caído creo que ha caído por todas estas cosas me parece que efectivamente además tanto CIPER como otros centros de investigación han demostrado que hay una campaña de medios preparada para darle la línea de flotación en las cosas en las que la ciudadanía está atenta pero más allá digamos del 24% que es más que la gran mayoría de los otros políticos me parece que el principal tema es que además de confianza también tenga digamos algunos niveles importantes de legitimidad y que sus actores vayan avanzando una de las cosas que tenemos acostumbrarnos en Chile es a tener disenso y que ese disenso no significa que nos vamos a agarrar a cocachos en la esquina sino que significa que vamos a avanzar a pesar del disenso y eso nos tiene y en la convención lo hemos visto lo vimos en la situación de Arancibia lo vimos en varias situaciones donde se pensó que llegamos a un punto de ya no retorno y al final lo que muestra la convención y los convencionales es que miran para atrás conversan dialogan y al final avanzan ¿cierto? el tema de los dos tercios yo creo que ha sido bastante claro en ese sentido y me parece ahora nada está escrito en piedra hoy en día por supuesto porque de estos eventos o de estos escándalos pueden haber muchos más también que generen mayor la percepción no hay que olvidar que la gente eligió a los constituyentes ojalá lo más alejados posibles de la política tradicional ¿cierto? entonces cuando tú los ves actuando como la política tradicional evidentemente genera un backlash una respuesta muy grave ¿no? de decir bueno al final se convirtieron en eso y creo que ahí ellos tienen que buscar algún mecanismo la convención la directiva etcétera y por eso yo mencionaba el tema del proceso de armonización como un proceso peligroso también donde se pueden empezar se pueden empezar a visualizar muchísimas complejidades muchísimos enconos faltas de opinión sobre algunos temas pero a mí lo que me parece sé que no da para mucho más pero lo que no creo que Chile ha cambiado mucho desde el 18 de octubre hasta hoy día o sea si alguien cree que estamos en otro país estamos en el mismo país en el mismo país donde la AFP donde la ISAPRE donde la gente no le alcanza hay cosas que han cambiado por supuesto ha cambiado el hecho de que hay gente que siente que expresarse le ayuda a generar cambios han cambiado la percepción de que tal vez hay cosas que tienen solución que hay acciones que traen consecuencia que la elite no era tan monolítica que los partidos políticos no eran tan no 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 contrarrestables pero creo que necesitamos una enorme capacidad de responsabilidad porque a la hora de proponer el cambio y ahí estoy de acuerdo con lo que decía Carolina lo que decía Juan Pablo también es muy fácil decir ya descentralizamos mañana cierto es muy fácil avanzar y decir bueno la policía son procesos largos claro son procesos largos son procesos que requieren control civil y parte importante lo que necesitamos para consolidar consolidar el proceso es que la gente sepa que la constitución se va a cambiar cuando se firme pero el proceso para que eso se vea va a tomar uno o dos gobiernos entonces no hay que salir a la calle a los dos días si es que efectivamente uno se da cuenta que los derechos sociales no están siendo entregados completamente y esa labor de pedagogía política es algo que tienen que hacer todos y todas Juan Pablo hablaba Lucía respecto la confianza de la convención con este 24% decía que no es un número malo comparado con lo que está ocurriendo por ejemplo con los partidos políticos y ahí aprovecho de preguntarte que si no es a través del diseño institucional que usted cree que se debiera hacer para retomar las estructuras de representación como los partidos yo creo que parte de de la crisis no tiene tanto que ver con de nuevo con cómo diseñamos las reglas sino que tiene que ver con el vaciamiento de la política durante mucho tiempo esto tiene que ver con lo que lo que decía Carolina durante muchos años la política quedó vaciada de contenido ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Yo me acuerdo perfectamente cuando fue el último resultado de las elecciones que muchos parlamentarios decían hay que volver a la calle hay que volver a las bases ¿Qué pasó en el camino que no se hizo ese trabajo? Yo creo que o sea en parte lo quien lo planteó más claramente me parece es Carolina por un lado sacaste del debate político una serie de cuestiones que generaban impactos distributivos que generaban impactos en la vida de la gente que generaban violencia estructural para un sector importante de la ciudadanía y lo hiciste delegando en una élite tecnocrática en una élite muy permeable y la misma élite económica política técnica que se contaba cuentos a sí misma y hacia afuera con los indicadores y con métricos que son muy relevantes pero que no son las únicas métricas que impactan en la vida de la gente y la gente durante mucho tiempo y esto tiene que ver con algo que quería decir respecto al argumento de Claudio sobre la violencia la violencia nunca se justifica pero tampoco ganamos mucho condenando la violencia hay que entender de dónde viene la violencia durante mucho tiempo tú le mostraste a la gente que la única forma de lograr cambios en este país era saliendo a romper todo no importaba que votaras básicamente la política pública era la misma entonces yo creo que hay que hacerse cargo un poco de eso y el punto es y volviendo a tu pregunta Gabriela respecto a qué es lo que tienen que hacer los partidos hoy el problema que tenemos acá es un problema de causas asimétricas cuando tú le perdiste la confianza a alguien no la ganás de nuevo siendo a decirle mira que voy a hacer diferente no voy a hacer lo mismo que hice hasta ahora voy a cambiar he cambiado entendí el mensaje esa persona probablemente desconfíe el doble de ti entonces de nuevo estamos tratando de buscar soluciones a un problema que lleva años configurándose y donde hay una brecha de confianza y de legitimidad muy profunda a partir de la cual los mismos actores que quebraron esas confianzas tienen muy poca posibilidad de recuperarlas ¿y cómo se hace entonces? ¿cómo se recupera esa confianza? lo primero tiene que ver con un recambio de actores y de nuevo ese recambio de actores no es mágico no son santos los que están afuera ni los independientes pero abriendo el sistema generando digamos tiraje en la chimenea cambiando yo creo que parte importante de la promesa de cambio de la constituyente tiene que ver con la incorporación de género con la incorporación de clase social color de piel ¿sí? eso es representación descriptiva que en mi impresión le da muchas más legitimidad a la convención por oposición a la clase política tradicional por oposición a la técnica tradicional por oposición a la élite tradicional que la fineza digamos y lo alambicado del debate constitucional me gustaría decir algo respecto a lo que decía Carolina respecto a los bienes públicos a mí me parece fundamental eso y acá tal vez una visión desde el extranjero ayuda ¿sí? Chile es una sociedad donde no hay bienes públicos todo el que puede privatizar su prestación de derechos sociales de ciudadanía social de ciudadanía civil la privatiza y es muy difícil generar legitimidad generar buena política en torno a una sociedad donde los bienes públicos son sólo para los pobres ¿no? y donde no hay bienes públicos Lucía decía recién no ha cambiado mucho este país desde el 18 de octubre yo tenía esta tarde una actividad de campo en La Pintana la persona que me está ayudando a hacer este campo me llamó ayer al mediodía que estaba en el sótero del río porque se había clavado una espina en la mano y le tenían que no se la había podido sacar acabo de chequear por whatsapp lleva 31 horas en la urgencia del sótero del río para que le sacan una espina eso es violencia estructural y no estamos estamos muy lejos digamos de 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 solucionar ese tipo de problemas y el debate público me parece que está muy lejos de la realidad que la gente vive en la mayoría de los territorios de de Chile Carolina nuevos actores para recuperar la confianza es uno de los temas que planteaba Juan Pablo ¿sería ese el camino o dónde están nuestras oportunidades principales que no podemos dejar de pasar para poder profundizar específicamente en nuestra democracia pensando en el lema del seminario que ya nos convoca que son los desafíos y oportunidades para la democracia chilena a ver yo pienso yendo de inmediato a la pregunta aunque hay otros temas que quería comentar también que en la dimensión de la crisis que nosotros tenemos y en cómo ha sido identificada con una activo político que fue el que encabezó fuimos porque soy parte de él el que encabezó todo este proceso desde la transición hasta ahora el tema del recambio y la renovación creo que es un ingrediente fundamental ineludible de resolver esta crisis sin embargo creo que dado el punto tan bajo en que está la valoración de la política ha resultado tan fácil pegarle a la política ha resultado tan obvio ganar puntos digamos sobre la base de señalar a la política que eso ha hecho que para muchos actores nuevos su manera de instalarse en el escenario es hacer una crítica muy fácil al mundo político que si insisten en ella van a durar muy poco como posibilidad de recambio y oxigenación porque a poco andar va a verseles en esas mismas actitudes que en esta digamos facilismo se han transformado en formas muy obvias de criticar a la política por ejemplo a qué me estoy refiriendo a la forma tan genérica y al voleo con que se descalifican los acuerdos la necesidad de ceder para llegar a un punto de entendimiento con alguien cuando eso se le ponen una serie de nombres espantosos inmediatamente una cocina la renuncia la traición bueno el día de mañana cualquier persona que llegue por más legitimidad que tenga y aunque venga del movimiento social y sea expresiva de la diversidad a poco andar se va a ver sentada en una conversación en que va a tener que resolver si ceder para llegar a algún punto o quedar en nada y si esa misma persona ha puesto este discurso arriba a la mesa probablemente su combustión va a ser inmediata yo creo que tenemos que empezar por decirlo así a hacer una crítica un poco más elaborada de la política hoy día es tan fácil pegarle a la política que tú con una chambonada ganas aplauso inmediatamente pero eso no nos conduce a pensar una nueva política porque hay una parte de estas críticas para las cuales hay poca solución yo diría al contrario la buena política necesita construir esos entendimientos buscar acuerdos y eso significa en algún minuto cedernos no siempre ganar todo lo que tú querías igual que en la vida diaria lo enfrentamos cada vez entonces yo creo que la renovación es muy importante pero es importante que esa renovación se ponga a sí misma también una exigencia más alta de lo que propone como nueva política ¿no? porque si no va a caer en su propia red con mucha facilidad y por cierto la renovación no es solo que venga nueva gente o gente joven sino que vayamos pensando nuevas formas de articular en los partidos nuevas instituciones que permitan por ejemplo modelar esto que es tan difícil con la dinámica de la competencia electoral que a la vuelta de la esquina tiene que medirse de nuevo que los apoyos se pierden en poco tiempo entonces los actores políticos están siempre girando contra la próxima elección y el debate de la sociedad y los dilemas que tenemos requieren otros plazos tienen otras profundidades tienen otros timing entonces yo creo que una cosa importante que hay que empezar a pensar es cómo podemos hacer una política que tenga un escenario para discutir las políticas públicas en las cuales hay que tomar decisiones en el corto plazo pero mantenga un escenario para pensar en otros plazos y esa parte de la política que va más allá de las políticas públicas que tiene que ver con nuestro pacto como sociedad con los valores que nos cohesionan tiene que ver con este sentido de lo que compartimos con los conceptos de dónde está la igualdad y hasta dónde la podemos exigir y esperar o qué estamos dispuestos a ceder por la igualdad esa no es una discusión que la política pública así que hay que resolver ahora en el parlamento para reglar el lío A, B o C pueda resolver y si me pregunta me apura me pego con algo que se dijo antes a mí otra de las críticas que no me gusta la política es cuando los mismos políticos también los mismos que son cuestionados para quedar bien dicen no es que tenemos que volver a la calle volver a escuchar a la gente acercarnos a la gente eso es una gran mentira después de los resultados de la última elección donde le fue muy mal al oficialismo donde decían hay que volver a las bases volver a la calle pero el problema es que eso es como una respuesta fácil algo que en realidad no es el problema el mundo político siempre ha ido a la calle siempre ha estado con la gente siempre ha estado en terreno siempre ha estado con los vecinos el problema es que te juntas a hablar de qué te juntas a hablar de qué manera qué pasa en esa reunión en qué se concluye en esa reunión eso es lo que importa no es cosa de ir más tiempo a la calle que ahora antes iba tres días ahora voy a ir cuatro los diputados si ustedes los conocen históricos los más tradicionales se la pasan en eso van a sus distritos todo el tiempo se juntan con la gente recorren los barrios hacen puerta a puerta van a la feria van a los sindicatos el problema es que se va a hablar de qué y qué se decide ahí entonces esta necesidad de sacarnos esta restricción que yo creo respecto a lo que dijo Claudio antes quiero insistir en el punto yo creo que la constitución vigente nos puso una restricción en la política gigantesca fue un factor enorme para que el mundo político achicara la conversación política porque el espacio que había para discusiones más grandes era nulo y esto hizo además que la agenda que los gobiernos tuvieron mayoría de ellos de centro izquierda siempre estuvo volcado a ese margen donde podíamos movernos y todo lo que salía de ahí estaba fuera de la conversación estaba fuera de la agenda estaba fuera entonces eso fue haciendo que la gente buscara otros espacios para hablar estas cosas buscar otros lugares para legitimar esas aspiraciones porque en la elección en el parlamento en el municipio no era posible era iluso era voluntarismo lo que ha pasado con los independientes también como han tomado muchísima fuerza lo mismo lo mismo claro pero los mismos independientes todas las personas que hoy día están sentadas y si hablan de estos temas ahora hay que sentarnos a ver cómo generamos una institucionalidad donde podamos canalizar eso y yo creo que aquí lo clave no me quiero alargar porque estoy tomando mucho tiempo pero lo clave es que yo creo que nosotros tenemos que asumir como sociedad y en nuestra institucionalidad que no vamos a tener acuerdo en todo que vamos a tener que buscar manera de tomar decisiones en temas en que no hay unanimidad y no quedarnos paralizados cuando no hay unanimidad pero al mismo tiempo al mismo tiempo y esa es la parte difícil si queremos tener un sistema que permita los debates que permita mayorías y minorías que a veces se pierda y ganen otros y se hace una reforma que no te gustó cosa que en Chile no existe o nos gusta todo o no se hace prácticamente eso requiere como contrapartida que tengamos un núcleo de acuerdos en algunas cosas algunos elementos básicos que compartimos todos porque si la constitución es una mayoría que le puso el pie encima a otra y las leyes también esta sociedad se fragmenta y se pulveriza tenemos que tener un acuerdo mínimo en ciertas cosas básicas y de ahí para adelante discutir sin apanicarnos sin sentir que eso es el fin del mundo pero ese núcleo es fundamental que esté porque si no está ni siquiera ese núcleo entonces ahí los debates nos van a pulverizar y nos van a fragmentar un punto peligroso con todas las expectativas puestas en el trabajo de la convención brevemente dos tercios ¿se debe avanzar con eso Carolina? bueno por supuesto o sea yo creo que hay quienes lo cuestionan hay quienes que dicen que eso no debería existir hay quienes lo cuestionan pero yo creo que hoy día hay una mayoría que entiende que los dos tercios es lo que nos va a ayudar a esto que yo estaba diciendo ahora perfecto que lo que salga de esa constitución sea refleje un entendimiento amplio no pero por lo mismo no hay que esperar que la constitución resuelva todo porque si esperamos que resuelva todo nos vamos a trabar porque no hay muchas expectativas puestas en la constitución ahí aprovecho de preguntarle respecto cuando planteaba esto de nuevos actores para recuperar la confianza o qué cambios podrían haber hemos hecho un análisis respecto a lo que estamos viviendo desde el 18 de octubre en adelante también de los años anteriores pero mirando hacia el futuro cambios por ejemplo el régimen de gobierno en nuestro país Claudio comienzo contigo algo de réplica y también sí que podríamos tener la posibilidad de reducir o limitar las facultades que tiene hoy día el presidente de la república en un país como el nuestro Sí, efectivamente han salido muchos temas es difícil ser breve Tratemos Sí, sí, sí Parto con la pregunta misma a mí me parece que es fundamental por los motivos que decía antes digamos sí quiero insistir en esto me parece que un componente esencial de nuestra crisis es la ineficacia del sistema político para dar respuestas importantes ante las prioridades ciudadanas el mejor ejemplo son las pensiones ¿cierto? ¿hace cuánto tiempo sabemos que las pensiones son una prioridad? ¿hace cuánto sabemos que hay un problema y tenemos que los últimos dos gobiernos van a concluir probablemente sin ninguna base significativa? bueno es el tipo de cosas que nos pasan o sea tenemos una incapacidad del sistema para reaccionar a mí me parece que un motivo que explica eso no el único pero un motivo importante es el desajuste que tenemos entre el sistema electoral y el régimen de gobierno y ante esa disyuntiva yo soy partidario de modificar el régimen electoral y obviamente que el presidencialismo que tenemos adolece de muchos problemas pero yo reconozco que soy que soy de los que mira con escepticismo el abandono completo del presidencialismo o básicamente el transitar de régimen y quisiera explicar brevemente por qué a mí me parece que nuestra reflexión política tiene que ser situada o sea tenemos que si la convención surge para intentar superar la crisis uno de sus objetivos tiene que ser acercar la política a la ciudadanía no alejarla acercarla por los motivos que se han conversado hoy día digamos no estamos todos de acuerdo en todo lo que hemos hablado pero hay varias cosas que estamos de acuerdo que apuntan a una fractura entre política y sociedad entonces ahí me parece que la convención tiene que intentar ayudar a soldar esa fractura y no distanciar más a la política de los ciudadanos y por qué comento este propósito del régimen de gobierno porque a mí no me hace mucho sentido que en un país como Chile creamos que puede colaborar a ese propósito sustraer de la elección de los ciudadanos la elección del presidente de la república porque en nuestra en nuestra trayectoria institucional y democrática la elección del presidente es básicamente el momento cúspide de la democracia chilena es ahí donde la ciudadanía por arraigo por historia por lo que sea siente que se está jugando el gran partido es cosa de ver lo que pasó con las recientes primeras presidenciales entonces yo creo que si queremos acercar la política de la ciudadanía los arreglos que son indudables que tenemos que introducir al sistema político para hacerlo más eficaz para que dé más respuesta tienen que ir más bien por tocar otros componentes y por tocar también facultades del presidente pero no por cambiar de régimen yo creo que eso puede ser un remedio peor que la enfermedad y en cualquier caso en cualquier caso cualquiera sea la cosa que hagamos a este respecto tenemos que tener una buena articulación entre el régimen político y sistema electoral yo creo que eso es fundamental pero en principio me inclino más bien por la alternativa de modificar no cambiando el régimen político que reemplazar Lucía Lucía y aprovecho de preguntar también Lucía respecto al tema del voto obligatorio que estamos ya en un camino a ir hacia esa dirección el retorno al voto obligatorio bueno pero es que lo que pasa es que creo que hemos sido todos bien claros en decir que como no hay balas de plata digamos no hay soluciones específicas no caigamos en la percepción que al problema de que el 50% de la gente no vota entonces con el voto obligatorio vamos a lograr que vote porque podemos lograr que salga y vote por la mascota no sé de alguien ¿cierto? porque en el fondo tú no tú no legitimas un sistema de esa forma tienes que hacer cambios que son mucho más profundos que tiene que a mí me gusta el voto obligatorio sin duda siempre me gustó a pesar de mucho de mis colegas que fueron fervientes candidatos para proponer el voto digamos optativo por mucho tiempo el voluntario efectivamente a mí me gusta el voto obligatorio pero el voto obligatorio no va a solucionar los problemas digamos que tenemos el voto obligatorio es un elemento más para lograr que la gente vaya a votar pero si tú no tienes educación cívica ¿con sanciones o con incentivo? porque ahí también hay un punto si uno la incentiva a ir a votar o si uno la sanciona a ir a votar no, yo creo que tiene que tener sanciones si no es un saludo a la bandera pero antes que todo necesitas tener educación cívica en el colegio porque si la gente no sabe qué es el ejecutivo y el legislativo y para qué sirve el diputado y le piden al alcalde lo que hace el diputado y al diputado le piden lo que hace el presidente de la república tenemos un problema mucho más estructural pero sin duda estoy y me parece que ese es un cambio efectivo nuevamente algunas de estas cosas se podrán hacer en el marco de la discusión actual entiendo que avanzó el voto obligatorio por ejemplo pero avanzó sin castigo entonces casi como un saludo a la bandera y la pregunta es ¿vamos a matar la discusión del voto obligatorio solamente por aprobar y decir che ya lo pasé o nos vamos a dar la lata a hacer la discusión de verdad? yo creo que uno de los problemas que tenemos que asegurar es que no empecemos a decir necesitamos 10 cambios hagámonos rápido chiquititos pero digamos que los hicimos y después levantamos todos la mano porque eso no nos va a resolver el problema lo único que hacer es va a patear la pelota para adelante me parece ¿y lo del régimen presidencial semipresidencial? no estoy a favor de cambiar el régimen de todas maneras sin embargo no creo que hoy día en el marco de la convención haya claridad de hacia dónde ir y creo que como no hay claridad hacia dónde ir vamos a seguir con un régimen presidencial con algunas capacidades menores pero toda esta discusión que había un régimen semipresidencial etcétera no veo hoy digamos en este momento no veo una coyuntura favorable para ese cambio no tanto porque no haya la discusión académica sino sobre todo porque dentro de la convención hay posiciones bien diversas Juan Pablo pero yo quería preguntarte respecto a lo último que estaba comentando Lucía y también otros caminos que podrían tomarse para retomar la confianza o revertir la baja confianza que tienen las personas con respecto al congreso un congreso unicameral ¿crees que sería posible aquí en Chile? Yo honestamente prefiero no no manifestarme sobre sobre reformas puntuales o sea yo de nuevo creo que no hay balas de plata y al mismo tiempo las instituciones en general son endógenas en el corto plazo ¿sí? Es decir dependen del proceso político no lo solucionan ¿sí? Es lo mismo que pensar que la próxima elección presidencial por más entusiasmados o entusiasmadas que estemos va a solucionar los problemas políticos que tiene Chile no va a ser parte de la crisis va a ser una etapa más de esta crisis ¿sí? Entonces yo no soy experto en instituciones creo que las soluciones son mucho más lentas que hay que construirlas más bien en términos de reconstituir sociedad y ese es un proceso lento y es un proceso ¿y por dónde se parte Juan Pablo? ¿por qué? Donde por ejemplo perdón donde por ejemplo hay otros actores que no son retomo lo que decía Carolina o sea hoy vemos a los a los empresarios criticando a los políticos vemos a los economistas criticando a los políticos ¿sí? Durante mucho tiempo no le dieron juego a la política ¿no? Tienen la política que contribuyeron a construir también por su actividad y por su acción en el pasado ¿no? Entonces creo que las soluciones a los problemas que hoy tiene Chile pasan por en dos niveles reconstituir sociedad y por otro lado creo que acá estamos más perdidos que con el cambio con el calentamiento global tenemos un problema enorme pero eso no significa que tengamos soluciones para ese problema y tenemos que pensar tenemos instituciones democráticas que vienen de la tradición del siglo XVIII XIX que se perfeccionaron en el siglo XX que se nos quedaron cortas al igual que Carolina descreo de la democracia directa y descreo de la democracia directa en un contexto como este hay otras innovaciones democráticas que se han planteado y que a gran escala en general sostenidas en el tiempo se nos quedan cortas entonces no tenemos un formato institucional para lidiar con la complejidad de estas sociedades que nos permita al mismo tiempo generar orden legítimo y respetando y profundizando los 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 el ideal democrático liberal ¿no? y ahí estamos en la frontera del conocimiento creo que volver para atrás al canon y decir parlamentarismo presidencialismo semiparlamentarismo semipresidencialismo no nos saca de este entuerto tenemos sistemas semipresidenciales presidenciales parlamentaristas que están en el mismo tipo de problemas que tiene Chile con voto voluntario con voto obligatorio con voto obligatorio con sanciones sin sanciones están todas las combinaciones posibles Carolina algo habías hablado de la democracia directa ¿debería nuestra democracia apuntar a convertirse en una democracia participativa incorporando mecanismos de democracia directa en esta nueva constitución? Yo creo que hay muchos mecanismos de democracia directa que pueden ser buenos que pueden aportar pero no creo que ninguno de ellos resuelva la crisis de representación y creo que una institucionalidad democrática que le hace el quite a enfrentar su crisis simplemente abriendo unas válvulas de democracia directa para resolver los problemas se está engañando a sí misma en el sentido que esos mecanismos pueden yo no soy contraria a los mecanismos de democracia directa creo que sirven depende para qué depende cuándo es muy importante saber para qué sirve cada uno o sea aquí a veces hay mucha confusión respecto de qué pueden hacer los mecanismos de democracia directa y para qué nos pueden servir hay hay mecanismos de democracia directa que yo considero que son muy negativos por ejemplo los plebiscitos revocatorios creo que eso en una política como está esta bastante consoñosa pueden terminar de transformar la política en una pelea entre políticos permanentes que se destituyen si no están en campaña ahora ya ya el problema de la política es que termina una elección y está mirando la elección siguiente si hubiera plebiscito revocatorio eso se agudizaría porque estaríamos viendo la revocación siguiente en el intertanto de que llegamos a la siguiente elección entonces por ejemplo los plebiscitos revocatorios no me convencen mucho en cambio los plebiscitos derogatorios pueden ser interesantes pueden ser una forma para cuando el sistema político llegue a decisiones que tienen mucho rechazo ciudadano para dar un camino para que la sociedad pueda echar abajo decisiones que se hacen muy a contrapelo del sentir ciudadano creo por ejemplo que hay cosas que no es necesaria poner en la constitución y que son muy importantes como tener participación temprana en el tema del desarrollo territorial que haya miradas comunes respecto a las vocaciones productivas económicas a cómo se hace eso se combina con la preservación del medio ambiente con participación de las comunidades de los distintos actores creo que esos son elementos muy valiosos van esos elementos a resolver la crisis de representación no porque si al momento de hacer ese ejercicio el que convoca es una gobernadora que no tiene credibilidad unos alcaldes que están acusados de ser no sé qué cosa el problema va a a extenderse digamos y va a a generarnos como un espejismo de solución sin resolverse entonces bienvenidos a los mecanismos de participación si los elegimos si sabemos cuándo nos sirven pero eso no nos va a resolver el problema de representación a ese tenemos que darle vueltas y yo creo que una parte de los problemas de representación esto tiene muchos elementos pero yo creo que una parte determinante es hacer como un clic profundo en la política y en la sociedad esto no es solo un cambio de la política también de la sociedad en el sentido de que salimos de la era en que la política consistía en megaproyectos que tenían respuesta a todas las cosas y había que elegir entre uno y otro eso ya no existe y seguimos haciendo política como si existiera y se siguen haciendo discursos como que la gente tuviera en la mano el recetario de las soluciones y con eso invitamos a los ciudadanos a actuar también como cliente del supermercado que va y espera que le den su shot de lo que le ofrecieron entonces yo creo que hay que mucho más apuntar a una política que construya soluciones y que sea consciente de los límites de las soluciones también de lo que se sacrifica cuando se decide una cosa de lo que se deja de lado cuando se prioriza algo eso la política es muy opaca para sincerarlo porque no es popular nadie quiere hablar de esas cosas en las elecciones pero creo que en gran parte de esta crisis se sale con una especie de política más adulta más madura en el sentido que reconozcamos que todos los ciudadanos están habilitados para enfrentar los dilemas que los políticos enfrentan todos los días y que quieren enfrentarlo de alguna manera sin mostrarlo y esto tiene que ver un poco con la cocina no mostrar este pedazo feo yo creo que en lugar de decir no va a haber cocina hay que decir abramos la cocina abramos la cocina y veamos de manera más compartida más horizontal las opciones que tenemos los caminos que construimos como probamos cosas sin la garantía de que son seguras sin la garantía de que son seguras porque ya muchos de nuestros dilemas tenemos que innovar no hay una recetario así ni siquiera el gran recetario que es el modelo que yo creo más razonable de sociedad que conocemos que el recetario socialdemócrata yo creo que hasta altura nadie duda que lo más razonable que ha conocido la humanidad pero ese recetario ya se queda corto para muchas cosas tampoco tiene respuesta para muchas cosas ni contiene la sociedad como es hoy día de compleja entonces yo creo que una parte de esta crisis de representación tiene que ver con un tema de tratar más a los ciudadanos como ciudadanos personas que tienen derecho a tomar decisiones a ver las implicaciones de sus decisiones a ser parte de los dilemas que tenemos y no esperar que le traigan un ofertón un recetario con todas las respuestas porque nadie lo tiene no existe o sea sinceremos que no existe hay unos mejores que otros mejores propuestas que otras pero ninguna es un recetario universal me faltó tiempo para más preguntas a ver si en otra oportunidad retomamos varios temas que quedaron pendientes yo le doy el pase a María Jaraquimada muchas gracias Gabriela bueno yo solo voy a cerrar agradecer a estos grandes panelistas que nos acompañaron hoy que han visto en el fondo estos desafíos que enfrenta nuestra democracia desde distintos ámbitos y aspectos también a Sergio Vitar que se nos sumó que es parte del directorio de Idea Internacional y que nos ha acompañado muchas veces en estas reflexiones y creo que finalmente bueno son muchos los desafíos que plantean uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío yo creo que de las cosas quizás como medio lleno que nos dejó la SEP hoy es una mayor valoración de nuestra democracia que creo que ha venido desde el estallido y también de los acuerdos lo que decía Carugui de eso como de muchas veces de tender a ningunear o a decir que los acuerdos en el fondo son siempre cocina en general en muchos instrumentos que se le pregunta a la ciudadanía se valora mucho más que lo que muchas veces se piensa y ver cómo efectivamente innovamos para que nuestras instituciones sean capaces y la política de responder de verdad los problemas de la ciudadanía como vemos cómo avanzamos para combatir esta desigualdad que tenemos en diversos aspectos que yo creo que es como la causa más directa del estallido social y que efectivamente haya a través de distintas instituciones mayor mediación y representación que yo creo que es algo que es bien preocupante que no la tengamos hoy en día como dice el libro de cómo mueren las democracias es el tema de los partidos políticos y yo creo que no son los partidos políticos hoy en día pero como guardianes de la democracia como evitar también este populismo este autoritarismo que siempre está bastante presente en nuestra región y que estamos viendo ya algunos países como van con la fórmula perfecta hacia allá como si fuera como una película que estamos viendo y ya sabemos cuál va a ser el final como en el fondo nuestro proceso constituyente porque yo lo veo más como el proceso no solo como la constitución como este proceso como decían estas clases sociales distintas estos colores estas mujeres indígenas etcétera como hoy en día los vemos en lugares de poder que no es usual en nuestro país como efectivamente eso y las formas también pueden ir renovando quizás las relaciones que tenemos entre la política las instituciones y las personas que habitamos esta tierra así que muchas gracias y bueno espero que tengamos otra oportunidad para seguir conversando quizás a medio término de la convención podemos ir viendo qué desafíos vemos y si vemos efectivamente que se están retomando las confianzas ahí Juan Pablo que está tanto en terreno también nos puede ir contando ese pulso en terreno de las confianzas o si claramente el problema no se va resolviendo o reoxigenando con este proceso constituyente así que muchas gracias a todos y a todas que tengan unas muy buenas fiestas papias que disfruten mucho y eso cerramos por hoy la transmisión chau gracias felices fiestas muchas gracias felices fiestas chao 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 Gracias.